Top 6. Shakira comparte gracioso momento cuando se le quemaron los brownies. Hola, les comento que la hermosa cantante colombiana Shakira decidió compartir con sus fans un divertido momento. Aprovechando estos días de encierro, la famosa decidió probar sus habilidades culinarias y mostró cómo preparó un postre especial para disfrutar en compañía de sus pequeños hijos, Sasha y Milán. Estoy haciendo brownies, no esperen que esté en mi mejor momento luego de tantos días de cuarentena, señaló la colombiana en sus historias de Instagram, donde mostró en varios videos cómo manipulaba los utensilios de cocina y preparaba la mezcla de chocolate. Esta fue una nueva aventura para la estrella del pop, ya que confesó que era la primera vez que intentaba preparar brownies. Shakira confesó que la receta se la compartió la esposa de su primo. Aunque estaba muy emocionada, la cantante cometió un error y su postre terminó de una forma desastrosa. Intercambiando inglés y español, Shakira relató lo que ocurrió, mientras que de fondo se escuchaba la voz de sus pequeños hijos. Ok, se me quemó, esto no se ve bien, me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre Fahrenheit y Celsius, contó la cantante entre risas y buen humor. Sin embargo, no todo fue malo, ya que aunque el postre lucía muy quemado en las orillas, Shakira cortó un trozo del centro y descubrió que la mezcla de ingredientes tenía muy buen sabor. Shakira aseguró que el brownie quemado sí estaba rico y decidió hacer un segundo intento. Esta vez eligió la temperatura correcta, haciendo la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Segundo intento. Esto huele muy bien y no me voy a rendir hasta lograr el brownie perfecto. Deseenme suerte, este es el momento de la verdad, señaló la cantante. Y después, con una voz alegre, anunció que le salió muy bien. Shakira mostró su postre ante las cámaras y aseguró que el aroma era delicioso. Además, quedó muy crujiente. La cantante es muy celosa con su vida privada, pero de vez en cuando enamora a sus fans al compartir fotos o videos familiares junto a su pareja Gerard Piqué y sus hijos, quienes causan sorpresa por lo adorables que son y lo mucho que han crecido. La pareja ha estado unida desde hace una década. Se conocieron en el 2010 y desde entonces se han convertido en los favoritos de las redes sociales. Además de disfrutar de su vida como estrella de la música y ser reconocida a nivel mundial, Shakira goza su faceta como madre y sus momentos familiares son únicos. La verdad, la famosa cantante también ha pasado duros momentos, como en el 2017 cuando tuvo que suspender su gira El Dorado a causa de un preocupante desgarro en sus cuerdas vocales. La pareja de la colombiana, así como sus dos hijos, fueron un aliciente para que saliera adelante durante ese periodo difícil, ya que siempre le han brindado su apoyo y amor. Y bien, ¿qué te parecen las habilidades de Shakira en la cocina? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.